Señora Ana González, alcaldesa de la maravillosa ciudad de Gijón, me parece vergonzoso, vergonzoso y de muy poca ética moral prohibir la toromaquía por dos nombres de dos toros que se han lidiado este año en la feria, feminista y nigeriano, dos reatas, que no sé si sabe usted lo que es una reata, una familia en una ganadería, que lleva más de 50 años con esos nombres, que se heredan de madre a hijo y a hija, de gente que trabaja en el campo, que se dedica cuerpo y alma por mantener una especie, por disfrutar, por dar trabajo, por crecer, por fomentar y que ustedes lleguen con una ignorancia que no le pega a una alcaldesa, porque se ve que para ser alcalde hay que tener un poquito de conocimiento. Y antes de soltar semejante burrada como la que acaba de soltar, me parece que debería de informarse un poquito más. Así que por favor, rectifique, que me parece vergonzoso, dejen la toromaquía tranquila, que la toromaquía no es de políticos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, la toromaquía es del pueblo, un espectáculo por y para el pueblo. Por favor, rectifique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!